Bueno, conversamos con uno de los árbitros de la Liga de Campeones que arranca este domingo, Don Luis Marmolejo, preparado para este evento que, bueno, concentra a muchos equipos y jugadores de buen nivel. Sí, realmente gracias. Arranca el nuevo año, el año deportivo en el 2012, aquí en Londres, en Inglaterra, especialmente con este torneo tan excelente que es la Copa de Campeones, que reúne a los mejores equipos de cada torneo alrededor de Londres, en las cuatro áreas, norte, sur, oriente y occidente. Para nosotros es un honor tener este grupo excelente de árbitros. Tenemos aproximadamente 10 árbitros disponibles para esta liga y hoy quisimos arrancar con los árbitros que terminaron dirigiendo las finales de los torneos anteriores en diciembre del 2011. Invito a toda la comunidad, invito a todas las empresas a que vengan aquí a esta cancha, que es uno de los centros deportivos más modernos que existe en Londres. Y, bueno, quería también que conocieran a los nuevos árbitros que nos están colaborando este año, como Juan Manuel Barreto, que es árbitro colombiano, que en este momento está estudiando con la Universidad de Argentina y es árbitro calificado de la Fútbol Asociación. Otro personaje muy importante para nosotros fue el árbitro de revelación del 2011, que es Richard Bolívar, que fue el mejor árbitro del 2011 en las Ligas Latinas y uno de los mejores en la Liga Inglesa. Y Mauricio Puentes, que es nuestra carta profesional en la Liga Profesional Inglesa. Con todos estos antecedentes podemos decir que la gente va a disfrutar de un gran, gran, gran campeonato, de una gran tarde deportiva aquí en el Reino Unido y que siempre donde estén los latinos vamos a llevar el espíritu deportivo y vamos a llevar lo mejor de nosotros, lo mejor de lo que sabemos en este momento para hacer que todo el entretenimiento de los fines de semana valga la pena. Buenas suertes a su persona y a todo el cuerpo de árbitros en este torneo. Bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a Juan Carlos Guzmán, a Silvio Sosa, quien colabora con sus dotes periodísticas para que los latinoamericanos tengan la difusión que se busca en las Ligas. Gracias a todos, invito a toda la comunidad comercial, a la comunidad de cada entidad, de cada país que está radicado aquí en Londres para que colaboren con esta gran causa deportiva.